Vamos a irnos con James entonces, que nació el 12 de julio de 1991. ¿Y qué quieres preguntar? Queremos saber sobre si vuelve o no con Daniela Ospina y por supuesto sobre su carrera deportista. Deportiva, mi amor. Deportiva, mi amor. Entonces primero miremos la relación, Daniela... Sí, Ospina. Ospina. ¿Necesitas la fecha de nacimiento de Daniela también? Sí, sería bueno. El 30 de marzo del 45. 22 de septiembre de 1992. Es la de Daniela. Wow, 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 wow. ¿Cómo haces para leer en esas cartas tan viejas? ¿Ya lees como...? ¿No ha hecho qué...? ¿Existe un clarividente con miopía? Que vea media horita. O sea, que vea diez minuticos y ya de pabe borroso. ¿Existe un humorista que cierra el pico un ratito? Me retiro, me retiro, veo venir el rating. Chao. Te amo. Bueno, en ese momento... Canina. Canina. Hay reconciliación. ¡Oh! Hay reconciliación entre ellos dos, esa historia todavía no se ha acabado. ¿Y la rusa qué? La rusa se la van a hacer y por eso se reconcilian. ¿Van a volver? Dice que hay reconciliación, que uno de los graves problemas de ellos dos era la comunicación. Sí, la señal. Ella es muy insegura. Entonces, ella... Sí. ¿Cuál era la fecha de ella? 22 de septiembre de 1992. Es que la comunicación entre ellos ya es muy difícil porque jajajajame no se cocó. Aquí lo que dice es que ella, la relación entre ellos dos ya no tiene como un punto que llegue más allá de donde está. Él llegó a un punto neutro y no camina. Claro, muy rápido. Pero se reconciliarían. Hay un reconcilio, pero yo no veo que vayamos a ningún lado con eso. Entonces, es como que, bueno, ¿para qué lo haces? Pero a la rusa sí la deja. ¡Uh! ¡Chao, Rusi! ¿Qué rico una rusa, maldita sea? Estoy buscando una fecha. Se les dijo que la rusa la dejaba. Loquillo va a tener una rusa en los próximos meses. Pero preguntemos en la vida general de él a ver qué más le sale porque por ahí de pronto le sale otra cosa. Deporte. Se dedica al básquetbol. De pronto con la conmoción se le va a que todo este fin de semana se le mejora lo del lenguaje. James no es... Básquetbolista, sí. ¿Sí? Futbolista, ¿ves? Futbolista, no. El 10 de la selección colombia, ¿tú lo sabes? Sí, yo dije, le cambiaron el... La carrera. El deporte. No, lo que pasa es que esta semana que hablé con él, como que le está gustando el baloncesto. Estoy buscando aquí precisamente una noticia. James hablará clarito de ahora. No te dije que después del golpe que tuvo este fin de semana, ¿sí? ¿Qué fecha de nacimiento tiene la rusa? Ay, no, la rusa la viene naciendo hace mucho tiempo, eso... Ahí sí quedamos, pero cara, a ver. Yo le dije a Anastasilla Kitko. Pero busque la rusa ahí, ¿cómo es que llamada? Cate lo becate. Cate lo becate. Cate lo becate. Helga, Helga lo becate. Helga lo becate. Helga no es belga. James tiene que tener mucho cuidado. ¿Salud? No, porque nos va a preñar a alguien. ¿Va a preñar a alguien? ¿Cómo? Va a preñar a alguien, Dios mío. Va a tener hijos. No, 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 no. Dice que le viene un triunfo muy fuerte a James, que le viene como un punto donde él va a brillar el año entrante a mediados del año donde todos los ojos van a estar mirando a este señor. Entonces, muestra también que le vienen ofertas que tienen que ver con imagen, porque le sale aquí mucho dinero, no necesariamente por el deporte, sino la imagen de él. James en el 2018 va a engendrar un hijo. Parece que sí, porque ya va dos veces que le sale un embarazo a una mujer que está con él. 7 de abril del 92 es la fecha de la rusa. 7 de abril no, es con otra, porque le sale una mujer de agua. Ah, una nadadora. Y agua, si es cáncer o escorpión. Sí. Entonces dice que... O de agua, o de la piscina también. Puede ser. Le sale que va a estar en un triángulo amoroso y con una mujer de agua. Y con la mujer de agua la dejan en embarazo. Aguanile. Aquí le sale una relación duradera a él con esa persona que puede llegar a un embarazo. Entonces con la otra hay un corto reconciliación, pero yo no lo veo con ella, porque cuando hago la tirada en general de la vida de él, sales con otra persona. Ah, ya. Ahí tiene. Ahí tiene. Vaya anotando. Vaya anotando. Anastasilla, Kiko. Bueno, hay una... Ya Anastasilla es el 25 de noviembre del 94. Pero es que ella que tiene que... Ella no tiene nada que ver con Jaime. Con eso le sale una pelea fuerte y ella se empaco con otro tipo. ¡Oh!